Si ya más o menos vimos entonces cómo es el menú y las opciones de Builderall, vamos entonces a proceder a hacer algo ya de lo que queremos hacer, que es entrar a hacer una página. Queda en un tab abierto el back office, el office de Builderall, y abre otro tab donde ya entra el cheetah editor para dejarnos ver que podemos hacer una nueva página. Vamos a hacerla por ganador, vamos a seleccionar un template, podemos darle también una descripción, vamos a seleccionar una de las plantillas que ellos tienen. Tienen aquí diferentes opciones que han ido agregando con el tiempo y últimamente han agregado un montón súper buenas. En realidad uno de los puntos que tiene Builderall a favor es de que las plantillas que tienen son muy buenas, se ven muy bien. Entonces digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio de diferentes industrias, podemos beneficiarnos de las plantillas que ya están aquí diseñadas. O como yo les decía en otros videos, es de que si estamos dando servicios de agencia de marketing digital para clientes, para empresas, entonces a través de herramientas como Builderall podemos crear esos sitios para nuestros clientes. Entonces como vemos aquí en las plantillas se ven muy bien, tienen el look que esperamos de una página profesional. Entonces nos sirve, o sea, hay muchas, muchas opciones. Ahora vemos que aquí al lado izquierdo en Niche Funnels, vemos que son páginas ya realmente buenas y efectivas. ¿Efectivas para qué? Para lo que nosotros queremos en el negocio online que es generar nuevos leads, nuevos clientes, nuevas oportunidades, vender nuestros productos y servicios. Los funnels nos permiten, aquí las plantillas, generar sitios que van a servirnos realmente para generar nuevos clientes. Entonces vamos por ejemplo, habíamos escrito que el nombre de esta página va a ser equipo ganador, entonces ¿qué podemos escoger? Ok, bueno, básicamente cuando nosotros vemos esta lista y tal vez no identificamos bien específicamente el nombre de nuestra industria, el nombre de nuestro negocio, lo que queremos, podemos agarrar y luego adaptar, luego. Entonces eso lo vamos a hacer, vamos a escoger esta funcional que se ve que tiene una estructura interesante y la vamos a escoger para el equipo ganador. Cuando ya tenemos creado el sitio vemos que aparece acá y podemos darle publish de publicar o si no, si ya lo tenemos publicado lo podemos quitar. Podemos habilitar un link público y también podemos acá ir al sitio, entonces vamos a ver acá qué pasa cuando le damos esa opción. Dice que no fue encontrado, entonces vamos y ahora me dice que el sitio fue publicado. Ok, bueno, perfecto, démosle publicar otra vez. Ok, entonces vamos a entrar al equipo ganador otra vez, vamos a entrar aquí. Ok, perfecto. Ahora sí ya la página está cargando la plantilla que escogimos, vemos que tiene una imagen de fondo bastante interesante, la vamos a cambiar, vamos a utilizar aquí el título y que nos permite específicamente hacer cosas como generar una ventana que capture la información de los clientes. Entonces vemos que la página ya fue publicada, podemos editarla, vamos a entrar aquí en edit. Las diferentes páginas que componen este funnel, este embudo, las podemos ver aquí listadas y a cada una podemos editarlas. Por ejemplo, si entramos aquí en home, vamos a ver que la herramienta es bastante precisa para cuando nosotros colocamos elementos o imágenes o textos y queremos que se vean en diferentes lugares, esos en los lugares que vemos acá en la herramienta van a ser precisamente los lugares que se vean en el sitio web. Ok, entonces aquí el chita editor carga y nos muestra la página que habíamos visto de la plantilla en donde vemos aquí todos los diferentes elementos, la página, la imagen de fondo que queríamos cambiar, se ve aquí bien todo. Básicamente al mover esos textos por error puedo volverlos a poner en su lugar de una manera simple y con orden y precisamente donde yo ponga estos textos así se va a ver en la página web. Entonces tiene mucho valor todo eso. Vemos aquí en el editor que cuando están los elementos los podemos escoger y aparece aquí unas opciones arriba y a la derecha y si escogemos básicamente el texto podemos, al darle doble clic, podemos editarlo y cambiarlo a lo que queramos con el editor de estilo y podemos inclusive borrar la sección o podemos copiarla. Podemos cambiar digamos el centro, si está en el centro justificado al centro o a la izquierda o a la derecha, diferentes detalles. Entonces es bastante simple de utilizar. Podemos darle salvar y entonces si queremos publicar todo le damos que está bien y listo. Entonces vemos como nos confirma que la página ya está publicada en la siguiente dirección y podemos ir a visitarla. Vemos aquí como le borramos el texto que seguía después en el template, en la plantilla. Entonces nosotros creamos una página que se llama equipo ganador y aquí es en la dirección donde sale al inicio. Esto que dice aquí video 7, me parece que lo podríamos arreglar, entonces para algo mejor, entonces cambiémoslo. Eso donde es. Y para editarlo tenemos que devolvernos aquí a la cuenta, a la parte de la oficina, a la parte del sheetup builder, escoger acá en la parte de nuestra cuenta, en settings, y va a salir la parte del subdominio. Entonces aquí podemos cambiarlo. Podemos poner, podemos ponerle beneficios, salvamos, ponemos el nombre en español. Sí, ok. Listo. Ir de vuelta al builder. Y ya si quisiéramos pasar a, no querer mostrar esto, podemos, como les decía, tener un dominio, ¿verdad? Y apuntarlo al sistema de Builderall por medio del DNS y hacer que nuestras páginas todas caigan bajo el .com, la dirección .com que queremos. Entonces el sistema en realidad es muy flexible.